¡Saben que me entero, se asustan el gordo! También por el cinco yo brinco y respondo Derecha para el tomando su vestimenta Que les puede ir más Me apodo en el cielo, me marcan las vallas Es para avisarme cuando entro al contrario No pierdas tu tiempo, la plaza se hace casi enseguida Soy acelerado y a veces he armado Cuando se ha ofrecido nunca me he rogado Potejo al inerio, plomo de veneno, colado y cerrado Ando en tirante con ovilón No pierdas tu tiempo, la plaza se ha de nuevo rumbo para la tierra Cuando se ha de nuevo rumbo para la tierra Me dan muchas cosas, traigo una sequita A ti primo con ocho, falta en el equipo, te voy a extrañar Recibimos y vivimos y juntos unidos Vallito en apoyo, llevo protección Amigos de sangre, culiacas, trabajo, amor y corazón Retumban a ganar cuando antes de estar Pero exactamente los cantos amados Solo en ocasiones posando pendientes Cuidando al Señor Una calavera que me brinda suerte Y una cincocientes que supe el agua de rete Todos los pegados que yo voy a ganar Soldado y pelear